¡Vamos ahí, hostia! ¡Fuck the point! ¡Let's go! ¡Fuck the point! ¡Fuck the point! ¡Sí, lo veo! ¡Buena! ¡Cuidado que acaban de responer por detrás nuestra, eh! ¡Saltan, saltan! ¡Cuidado su backlink, eh! ¡Estamos contigo, Duncan! ¡The road time! ¡The road time! A ver dónde sale el mosquete ese Madre mía No, no Buena Es que están ahí justo los orqueros en ese lado Estoy bien hoguera, voy a hacer vosotros Ya lo verás Let's go Let's go Vale, cuernos de nuestro lado ya muertos Voy detrás tuya Ah, el lateral Se fue en la chusta Listo Queda otro más El del otro lado Cuidado, bajaron gente Hay dos aquí abajo En las escaleras Mago y no sé qué más Un mago Vale, listo Es nuestro, es nuestro Muerto Interrumpido A la otra Cuidado, gente en las escaleras Justo Sí, sí Cuidado, se van por detrás Ixey Te ayudo Sí, sí, sí Muerto 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 Joder, qué bien Las carguitas Qué ricas Sí, sí Sí, sí Pero se llevó al triple Me echo para atrás Vale, hay que romper Hay que romper el cuerno De aquí abajo Ya, ya, ya Claro, claro No lo he decidido por mal No No Estoy contigo, Donkey Cuidado Cuidado, otra es tuya ¿Qué nos está disparando, tío? Eh, eh Ah, que tenemos la gente encima Estoy contigo, Ixey Arriba Ya lo pierdas Ya lo pierdas Chau ah Chau ah Chau ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Todos! 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 ¡Todos puntos! ¡Vamos! ¡Otra capital! ¡Let's go!